La Roma es una mujer de setenta y pico de años Vive en el monte Chequencio, cerquita de San Bernardo Tiene los ojos azules como el agua de los mares Porque vino de muy lejos y el agua quedó en su sangre Hay que entrar por la piscata para llegar a su rancho De barro y a punta la voz de que el rancho colorado Chequencio, cerquita de San Bernardo Tiene la mente a la venta de trabajo Una bola y una gran amor El pasaje de su trato la obra es feliz Con poco y con poco que mejor Con la vida, la obra y la verdad Y se ve que la obra de la de mañana Y se ve que la obra de la de mañana Que sola pesita la bomba Pero ella no piensa en nada ¿Cómo pesa en la muerte si la obra es un ala? En su ranchito de barro calienta leña a su papa Conversa con un lorito el único que le habla Hay que entrar por la piscata para llegar a su rancho De barro y a punta la voz de que el rancho colorado Chequencio de árboles del patio Y en la venta me trabajo Una bola y un cana la voz El pasaje de su trato la obra es feliz Y en la venta me trabaja Noiona la cycling Y se ve que la obra de la de mañana La obra es feliz Con poco y con poco que mejor Noiona la comida Que día a todos Y se ve que la obra de la de mañana La uva es una mujer Es el de la pico De año Muchas gracias a las mujeres Que sigan invitando esta tarde Con este maravilloso maestro La verdad, un placer Gracias a todos, gracias a todos Muchas gracias, Pati Bueno, vale, mire, Sergio